mis estimados cómo están cómo se encuentran el día de hoy vamos a iniciar un nuevo directo y gracias nuevo videito mi estimado nuevo videito de minecraft como pueden ver estuve quitando ya todas las las vallas que había puesto aquí como para que diera inclusive se ve más amplio si se fijan bien se ve muy muy bello no se ve bien se ve así como vaya que se ve que se ve diferente la verdad se ve muy diferente sinceramente y me gusta pero vamos a ponerle los tres acuerdos que aquí vamos a hacer entonces vamos a hacer aquí una estructura vaya de regreso entonces tenía que hacer la tarea antes de empezar es decir tenía que quitar todas esas vallas porque no lo voy a mentir me pasé media hora antes de iniciar el videito me la pasé quitando todo esto porque si era bastante bastantes vallas que quitar entonces pues íbamos a ir muy lentos entonces lo que hice fue pues quitar 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 todo lo que es que no íbamos a utilizar ok entonces ya éste ya los quite ya hice lo que tenía que hacer para que no estuviéramos digamos que aquí en el videito pues estando es estar quitando eso no pero ya ya quedó entonces ahorita nada más lo que voy a hacer es regresar las cosas que son de roble al lugar de roble es de roble oscuro el palo me lo quedo no beto vamos a dejar aquí lo de roble bueno creo que no está acá todavía eso es lo que tenemos piedras y de acá de este lado nada semillas ahorita no tenemos el carbón bueno pues el carbón aquí es comida que ya tenemos está ahí arriba no tenemos todavía nada bueno sí pero que ya está ocupado y aquí vamos a poner el carbón citó me fui a buscar me hicimos antes de empezar también aquí a ver si encontraba estalactitas acá en él en uno de los ríos que tenemos es algo de aquí para que se vea el mapa bien a ver por qué demonios no se ve esto bien será porque actualicé se actualizó él en el micro se actualizaron las librerías posiblemente sí sí yo creo que sí porque miren para parece que no ha descubierto nada de aquí y necesidad actualizó bastante porque no sé no sé si sea eso no sé qué sé pero se supone que tendría que estar descubierto vaya esto qué es pues se ve algo raro no sé por qué no se ve así no sé por qué no carga totalmente pero bueno en pocas palabras fui de este lado como les digo no entiendo por qué no se ve esto bien o gráfico el mapa topográfico ya había ido para acá como les dije vertical chunk snow curves biome knife ahí está no sé por qué no se veía pero ya está bien dónde es donde están los ríos de este lado aquí esto bueno el chiste es que fui aquí mis estimados y no encontré estalactitas entonces la intención era esa encontrar estalactitas pero pues no no di con ellas no di con ellas así que pues ni modo entonces pues dije bueno vamos a intentar buscar porque si me pasé un buen tiempo buscando lo que les comenté me pasé bastante tiempo buscándolo y pues no no lo encontré por el momento entonces ahorita lo que vamos a hacer es continuar nada más voy a traer este creo que aquí dejé creo que no es cierto creo que me acabé los ladrillos creo que me acabé los ladrillos no pues bastante no me había fijado eso o si no hubiera ido de una vez por arcilla pero lo que vamos a hacer es traer troncos troncos de roble para poder continuar aquí con la construcción ok vamos a traer esos tronquitos vamos a a cortarlos y listo en ahí veo bastantes puntos rojos seguramente son los oh su madre poco no he cerrado acá de este lado no sabía que había dejado esto aquí y esto es nuevo ah son un chingo de esqueletos mira que están ahí cocinándose que chistoso no que chistoso que haya tantos esqueletos aquí bailando la danza ah son los perros y dije que es eso no les pongo aquí abajo miren que 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 viezo dio aquí eh la verdad no recuerdo haber visto tantos árboles aquí cerca pero vaya que si hay bastantes árboles y tampoco recuerdo haber visto estas calabazas aquí interesante ni tampoco me acuerdo haber visto esto aquí pero que ha pasado esto no estaba aquí ojo órale la verdad esto no estaba aquí abajo se habrá actualizado y se habrá hecho naturalmente porque mira o sea es una cueva es una cueva bastante impactante y bastante grande que según yo esto no estaba aquí o sea de verdad no tengo un recuerdo de haber visto esto por aquí cerca y es que si se me actualizó les digo pero poco se al actualizarse se ponen estas cosas aquí es una cueva bastante interesante pero para poder andar bien en ella tenemos que buscar otra forma bueno acabamos de encontrar un manantial nuevo pues yo creo que voy a utilizar esto para subirme a su mecha es interesante que se haya formado esto aquí de manera natural sin previo aviso vaya que lo tenía enfrente y no lo había visto pero bueno vamos a continuar acá vamos a cortar los árboles de roble y por supuesto vamos a tener que expandir yo creo que un poco más esta zona porque está quedando muy apretado ya está quedando bastante apretado ya me quito de aquí miren la cara y los árboles crecieron bastante las hojas muy muy este pegadas a ver se me acabó mi mi hacha necesito hacer una aquí rápido vamos a hacerla ahí estamos y continuamos vamos a cortar esto entonces el día de hoy lo que pretendemos prácticamente es iniciar con lo que sea la estructura total de la de la nueva área de cultivos bueno la remodelación vaya la vamos a ampliar bastante porque se vienen más cultivos digo vamos a tener que hacer un espacio para los hongos hay que ir a buscar también van los que no he encontrado desiertos parece ser por aquí cerca pero hay que buscar los los como sean los cactus porque no tenemos cactus y algunas otras plantas pues que también nos hacen falta aquí también hay que buscarlas porque en sí pues prácticamente del mapa miren tenemos descubierto bastante pero todo es una zona de selva esta zona está muy padre porque es una zona de nieve y abajo justo abajo está todos los está el pueblo o sea cuántos pueblos hemos encontrado uno dos tres tres pueblos yo creo que me había encontrado más por acá no tres pueblos nada más miren y hemos recorrido una zona bastante grande pero si nos hace falta de todos modos bastante bastante por descubrir y hay que ah mira aquí estaba el otro el más cercano entonces una vez que terminemos esta parte de aquí a mí me gustaría me gustaría hacer una parte de ferrocarril como si fuera un tipo tren maya pasando por la selva la selva y conectar todos los pueblos que encontremos y protegerlos o sea tener bastantes aldeanos para esto llevarlo a un nivel bastante chetado sé que eso falta todavía muchísimo tiempo pero es una grandiosa idea diría yo una magnífica idea de hecho lo que estoy viendo es que aquí no hay ni siquiera luz aquí no hay luz porque no hay luz en esta zona también temas de iluminación nos hace falta hay muchas cuevas que nos hace falta buscar bien de hecho muchas cuevas alrededor una de las principales que quiero buscar porque hay bastante bastantes tesoros bueno por así decirlo o bastantes materiales interesantes bastante materiales interesantes que nos gustaría encontrar en las zonas en las zonas de agua si por ejemplo aquí en la que estaba aquí que digo desconozco si ya estaba la verdad no recuerdo ya tengo bastante tiempo que no salgo de aquí del ranchito pero o sea sí 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 que tenemos que buscar y empezar a explorar también esas cuevas que están dentro del mar y tengo entendido que hay un hechizo una pócima o una forma una forma de encontrar o de buscar bajo el agua sin que te ahogues o sea esta zona prácticamente la tengo abandonada mis estimados prácticamente sí porque también ya tenemos el proyecto para hacer la granja es una granja muy padre que tenemos que hacer aquí de este tamaño y pues cada zona va a ser muy diferente es decir vamos a hacer una zona específica para cada animal para que se vea todo magnífico miren ahorita principalmente lo que vamos a hacer es esa estructura si se fijan está muy grande y realmente va a ser muy grande porque todavía nos hace falta bastantes bastantes cosas entonces yo creo que vamos a terminar inclusive expandiendo todavía más para acá esta zona ok ahorita aquí ya tenemos bastantes troncos de roble vamos a empezar a hacer aquí nos hace falta una estructura está esta pero una aquí intermedia esta estructura intermedia va a ser a la par con este listo aquí vamos a levantar con troncos parece que ahí es lo correcto a ver no ya de verdad a ver si es la apreciación caray no brincó más para arriba no pues ya si tenía la oportunidad de brincar y de alcanzar esas zonas entonces realmente hay bastantes cosas que que hacer aquí importantes e interesantes sin embargo por digo por el tiempo por el tiempo a veces la falta de inspiración nos no nos permite como quien dice avanzar miren aquí si se fijan el árbol está pues bastante alto es un árbol que está muy 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 padre entonces ahorita lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a hacer una cúpula no sé cómo decirlo donde el árbol lo lo brinquemos entonces tenemos una idea aquí bastante interesante donde voy a acercar al árbol de esta manera hasta aquí y de aquí nos vamos a ir para acá si de hecho esta parte de árbol ya se cayó no pasa nada y también me caí yo no pasa nada donde tenemos nuestros alimentos tenemos 5 de bistec ahí está ¿crees que alcancemos a brincar nuevamente como estábamos yo creo que sí si no vamos a crear vamos a ponerle escaleras para que nos nos deje subir hasta arriba y no tener problemas al momento de hacer el salto a ver vamos a ver si no no vamos a alcanzar pero pues bueno no hay nada que no arreglemos con no sé si alcance pero vamos a intentar es que no no logro hacer que brinque esto justo cuando lo quiero hacer que brinque ahí estamos que va a ser un problema volvernos a subir pero bueno ya para la siguiente vamos a poner algo que nos deje subir de manera exitosa ok vamos a traerlo por acá para esto vamos a requerir bastante bastante madera bueno sobre todo troncos pues lo que vamos a requerir ok yo dije que es eso pero es una es una vaquita que anda por ahí ok listo ahora de aquí tenemos que y bien perfecto subimos subimos creo que creo que es aquí no voy a hacer ahora lo regreso así así vamos para atrás vamos para atrás bueno igual esta zona no creo que sea tan necesario hacerle el cuadrito vamos a irnos hasta atrás y aquí se nos acabó ya la madera de los árboles perverso a ver entonces pues prácticamente lo que vamos a hacer es hijo de chucha prácticamente lo que vamos a hacer es rodear el árbol si de alguna forma con hacer como quien dice el marco del árbol y después hacerle una cúpula con el mismo cristal así lo vamos a rodear o esa zona dejarla libre también también puede ser una excelente idea no necesariamente tendría que estar totalmente tapado tal vez digo podría ser una mejor idea inclusive para no meternos en tantos problemas de que si queden de que no queda de que si no este no taparlo y dejarlo así abierto en el centro abierto al centro para que se vea inclusive un poquito más integrado a ver si ya ha crecido algo más no no ha crecido esto pues y a lo mejor quien sabe si puede ala usted iba a decir quien sabe si puede crecer porque están ahí los árboles estorbando entonces bueno pues ya vimos que si creció pero ya no creo que no tenemos vamos a tener que separar más esto porque llega un momento en que los árboles crecen tanto que literalmente se quedan ahí este se quedan agarrar las hojas con los demás árboles entonces si hay que separar un poquito más porque de repente si crecen bien anchos estos árboles ahí estamos ahora lo que queremos nomás es que nos den un poquito de brotes ya no se tocan ahí estamos solo necesito un brote más para que esto creo que acá tengo brotes no ah mira bueno aquí ya vamos a ir por uno pero bueno y aquí nos salió uno aquí bastante rápido ok perverso pues miren en teoría si es bastante si son bastantes árboles pero creo que el espacio que vamos a requerir va a ser todavía más grande entonces vamos a tener que aventar esto más para allá pero eso será en otro capítulo entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a explorar un poco a encontrar un poquito de vamos a ver si encontramos de una vez en algún desierto es que es que estas zonas ya no son desiertos ya son este son playas estas zonas entonces para encontrar un desierto necesitamos todavía bajar más porque toda esta zona no tiene mucha agua entonces para que sea desierto si tiene que tenemos que encontrar yo creo que irnos para acá porque de este lado no nos dice no nos dice el bioma vamos a ver si aquí ponemos por biomas el de roble oscuro miren acá ya no nos dice porque no ha sido descubierto entonces show que nos diga dónde están aquí show bueno ahorita por lo pronto lo que vamos a hacer es vamos a cocinar un poquito más de carne creo que por acá tenemos carne ya cocina bueno no cocina sino más bien para cocinar que serían las chuletas ya tenemos aquí bastante y pues de una vez vamos a poner a cocinar esto tenemos bastantes chuletas y vamos a hacer nuestra armadura está aprovechando vamos a subir donde tengo los los metales metales ok todavía no traigo los metales para acá parece ser que no pues no pasa nada vamos por ellos aquí todavía están miren aquí vamos a hacer mostrarnos esto y vamos a hacernos aquí rápidamente unas porque nos falta todavía falta un casco el cual vamos a hacernos en este momento nos hace falta un escudo un escudo el escudo como se decía ok y madera tenemos la madera aquí bueno pues tenemos esto igual nos sirve vamos a hacer el escudo aquí será así ok listo ahora nos hace falta un arco tenemos arcos o hacemos bastantes arcos y ballestas pero necesitamos estas como repararlas vamos a hacer un yunque vamos a hacer un yunque que es eso que acabo de ver barras de hierro ok vamos a buscar el yunque yun yun yunque dice yunque dañado yunque dañado muy dañado yunque bloques de hierro tres bloques de hierro hijo de chucha cuántos bloques de hierro podemos hacer aquí dos tres podemos hacer los tres y vamos a hacerlo así ok ok ahí tenemos un yunque listo lo dejamos aquí tenemos bastante aquí hierro de todos modos dos bloques de hierro en bruto hay que ir a sacar más más hierro digo ya encontramos ya sabemos donde hay bastante hierro pero pues también tenemos que ir a nuestra área digo tenemos que prepararnos para ir a buscar bueno pues aquí tenemos el yunque y vamos a ver si podemos reparar las ballestas que tenemos aquí encantadas tenemos bastantes ballestas que le hemos quitado a los perforación inrompibilidad a ver este tenemos bastantes aquí ballestas que hemos este quitado a los que vienen a los valechores que necesitamos a ver cómo se hace una ballesta o sea una ballesta se reparará con otra ballesta ok o sea para repararla para repararla esto y un libro de inrompibilidad será tengo libros encantados vamos a averiguarlo protección contra fuego pero aquí hay un libro vamos a ver si lo podemos encantar no sé si tengo lápiz así tengo chingo vamos a hacer arte algo de magia vamos a ver ponemos esto ponemos el libro filo irrompibilidad uno poder esperemos que con esto podamos repararlo ojalá que sí vamos a averiguarlo a ver esto más esto pero no la pero no la arregló no la arregló a ver y si ponemos otra ballesta para arreglarla se podrá arreglar realmente se podrá arreglar esto no sé vamos a vamos a averiguarlo a ver vamos a intentarlo con una misma ballesta y ponerla a ver si se puede arreglar vamos a esta pues se arregla mira o sea prácticamente tenemos que hacer otra ballesta a ver con qué dijimos que se hace aquí un gancho de hilo madera tenemos bastantes tenemos flechas sí tenemos flechas deja ver si o sea es es prepararse bien antes de irse tenemos 25 flechas un arco y listo después voy a averiguar con qué se hace más voy a dejar algunas cosas aquí por ejemplo este lápiz azul pues ahorita no no copamos lo vamos a dejar aquí la madera me la voy a llevar la piedra labrada también la tierra la vamos a dejar échame esto para acá la tierra la dejamos las paras no las llevamos me la voy a dejar dejamos esto dónde está el roble qué más qué más qué más voy a dejar el farol los faroles vamos a dejarlos los ladrillos igual el cobre el cobre pues el cobre no para qué lo cargamos listo vamos a ver qué encontramos nos llevamos una ballesta pero vamos a dormir para que se resetee y no nos salgan mods tan pasados listo y nos vamos a partirle su mouser todos a ver dónde tenemos si no me equivoco creo que ahí en la tenemos bastantes bastantes cosas tenemos madera picos llevo llevo un pico un par de hachas bastantes palas creo que aquí abajo tenemos nuestra para seguir buscando minerales necesitamos bastante hierro miren qué diferencia se ve de verdad con este con este shader complementari y con este paquete de texturas mira o sea se ve totalmente diferente mira esta zona la dejamos no vamos a medias pero no terminamos de construir para para entrar bien pero o sea se ve totalmente diferente se ve pues ya muy claro todo aquí se miraba muy oscuro de hecho vamos a tomar aquí nuestra nuestra screen porque vamos a decir que regresamos a las cavernas y acá hay hierro tenemos que encontrar bastante hierro miren ya no este es uy no me traje ningún pico de no me traje ningún pico de de hierro eh aquí lápiz azul interesante hay ahí hay oro y que es esto cierro un poquito sí ining vamos a llevárnoslo mira todo esto con el otro shader la verdad es que no se veía nada Se veía muy mal, de hecho Ahí estamos O sea, se veía todo esto oscuro No, no se prestaba para más No, no se veía nada Vamos a ver, aquí ya terminamos Estas cavernas están enormes, enormes, enormes Y pues prácticamente ya tenemos todo Miren, aquí ya no necesitamos inclusive Tanta iluminación Ahí es el peneripo Bastante hierro, eh Nosotros ocupamos bastante, bastante hierro Nosotros que vamos a ocupar Inclusive el diamante que hemos encontrado Aquí lo hemos encontrado adentro Se hizo unas zonas donde sí se ocupa bastante iluminación Pero si se fijan cuánto hierro Podríamos encontrar en una zona ciudad Mira, para acá no hemos venido A ver Se ve súper interesante Esto es mucha pizarra Es como si fuera carbón, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que bajar De este lado parece que no hay mucho Aquí hay mucho cobre Ahorita el cobre Creo que no hay nada que hacer con cobre Uy, aquí hay que tener cuidado Que no caigamos Vamos a regresarnos acá a esta zona Miren, ya alcancé a ver ahí unos pedazos de Aquí hay más hierro Ah, sentí feo en el estómago, eh Pero mira qué interesante, eh O sea, otra vista totalmente diferente Con este shader y este pack de texturas O sea, totalmente diferente Aquí sí se ve Miren la axidiana Miren nada más cómo se ve Hola A ver Tampoco pretendo acabarme todo Allá estoy viendo que hay bastante Bastante hierro Entonces Diamante Y nos trajimos pico de Trajimos pico de hierro Pero bueno, aquí lo vamos a poner Aquí ya vimos que hay diamante Ahorita vamos a ir Por Aquello que se ve allá arriba Por lo menos Ah, esos son dos O uno Dos de diamante Dos de diamante Y allá Hay más diamante Miren O sea, una ventaja también es que brillan Las Brilla bastante Vamos a utilizar la misma pizarra Vamos a utilizar la misma pizarra Para pizarra profunda Para subir O sea, de verdad que esto está llenísimo De recursos O sea, cuando vienes a minar Yo creo que vale la pena grabar estas situaciones Porque si está como muy Pues está increíble Y te encuentras bastantes cosas De las cuales Pues yo creo que si vale la pena Como les digo, grabar Y mostrar Y mostrar Como encuentras Cada uno de estos Minerales Donde hay Bastante Bastante ¿Qué es esto? Ah, es el hierro El bloque de hierro Ok Vamos a poner esto Vamos a investigar ¿Qué más hay por este lado? Y hay Otro bloque de De diamante Se nos pasó totalmente Ir por O sea, traernos Un pico de hierro Se nos pasó totalmente Pero Aquí hay oro Aquí hay un creeper Acá hay más Más diamante Uy, más diamante No, aquí nos vamos a chetar De diamante O sea, fácil Nos vamos a salir Con unos 5 o 6 De diamante O sea, y los que falten Porque Aquí estamos oscuro Está enorme esta cueva Más diamante De aquel lado Ok Ok Lo bueno es que trajimos Buen alimento Para estas situaciones En específico Oye, estos zombies Aguantan más Que los normales Bueno A ver, esta zona Si tiene bastante Si tiene bastante Pero Considero que Necesitamos regresar Ya por Los picos O sea, bueno No en este video Pero si necesitamos Regresar Por un pico de hierro Para traernos todo ese diamante En este momento Me siento como confiado Si, o sea No me siento Como otras veces De que Temeroso A que Me vaya a partir La madre Y no vaya a conseguir Lo que quiero Sino que en este momento Me siento así como De que Si voy bien protegido Si tengo bastante Inclusive pues bueno Como se ve todo muy bien Pues No tengo ningún problema Con ello Ahorita nada más Para el tema del regreso Creo que es Aquí Y hay que conseguir Una subida O hay que hacer Una subida Segura Porque A veces Esto es Para subir Por aquí Si es bastante Tardado Ya para Finalizar El video Vamos a regresar A nuestra casa Con todo lo que Traemos De De hierro Y bueno Ya identificamos Fácil fácil Como unos 5 o 6 De diamante Que vamos a traer Después Que vamos a Venir por el O sea Prácticamente Nomás es ir por ellos Y regresarnos Entonces Ahorita nos vamos a Regresar Esta cueva Si que tiene Bastante Potencial Tiene Bastantes Lugares A donde ir De donde sacar Materia Entonces Pues ahorita Nos vamos a Regresar Ah Creo que No era por acá 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 está Y bueno Hubo un momento En el que Inclusive Esta zona La estábamos Arreglando Para que sea Una zona Segura También O sea De manera Que Pudiésemos Regresar A nuestra Casa Sin Morir En el intento Del regreso Por lo menos Que tuviera Una entrada Decente Se vegan Aquí más o menos La arreglamos Pero pues Nos hace falta Bastante Bastante Que Que hacer Miren Lo bueno es que La entrada Está dentro De nuestro ranchito Y listo Pues bueno Mis estimados Hasta aquí Le vamos a dejar El día de hoy Y esperemos Que en el siguiente Videito Ya tengamos La madera suficiente Para poder Hacer la estructura Aquí Que es Importantísimo Tener ya El material Inclusive antes Vamos a ver Si podemos Encontrar También antes La arcilla O nos vamos A dar otra vuelta Para poder Encontrar Las estalactitas Que la verdad Lo veo Más difícil Que ir Por arcilla A los ríos Y pues hasta aquí Le dejamos El día de hoy Mis estimados Encontramos Bastantes Bastantes Minerales Otra vez En esa cueva Digo realmente Yo creo que Si la acabamos Toda nos vamos A venir Llenísimos De todo De todo Lo más importante Y pues bueno Miren Ahorita ya tenemos Bastante Que esto lo vamos A cocinar Y lo vamos A repartir Ya en su lugar Donde debe Pero hasta por el momento Hasta aquí Le dejamos Mis estimados Muchísimas gracias Esperemos que tengan Un excelente Día Y nos vemos En el siguiente Videito Chau 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 chau